y ocho, eso, porque yo me acuerdo que ya no bebía y había ajustado, como ya no bebía, me aguantaba el dinerito había comprado mi relojito ¿verdad qué sentimiento me lo quitaron los después? La llaniteca surgió desde como de tres señores que dijeron, hagamos un conjunto aquí con una guitarra vieja, me acuerdo yo y que luego compraron una chanchona que le dijeron al bajo y empezaron a surgir, pero luego después de como de un año vinieron otros músicos le fueron poniendo más ganas y contrataron dos trompetas y compraron un órgano buscaron un organista, hay que tocar el órgano y pues ya con las trompetas, dos trompetas, un órgano y eran dos, tres violines la musicación se iba bien los carnavales se hizo famosa tocamos en algunos lugares buenos la unión Santa Rosa de Lima San Salvador, Cusulután y por varias partes anduvimos nunca pasamos fronteras porque igual la música del violín es como una música country de aquí pues música country de aquí que solo en tu país es que la oís bonita ya demuestro pero sí, ellos sí podían tocar porque los tres violinistas que andaban eran violinistas bueno pues que tocaban bien y dos guitarras y un bajo y estaba hecho y sonaba bien porque ya cuando a un grupo le montas una batería una persecución buena ya el grupo o sea se oye muy bien y agarra fama nosotros no grabamos ni un disco ni nada pero tuvimos trabajo casi todos los fines de semana que yo me acuerde no pasamos ni un fin de semana que no tocáramos dos dos veces tres veces hasta tres veces por cada fin de semana este agarra fama el conjunto que si no íbamos para Dostera íbamos para Joporo para Santa Rosa para La Unión San Miguel hay veces dos veces a San Miguel y así anduvimos por diferentes pueblos también y este y es que andaba bien andaba bien el grupo pues porque ya nosotros andábamos en un pick-up todos los músicos y los aparatos pues los andábamos en un camión contra ya pues tenía tenía algo ya porque este pagaba un camión que anduviera porque eran bastante aparatos cada guitarra tenía su amplificador y sus bocinas el bajo para los violines también tenían su chicharrita para que sonara bien el violín y cuatro micrófonos parlantes para las voces este todo bien entonces este y me acuerdo una 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 experiencia que vivimos en un pueblo por allá cuando ya la ya la guerrilla ya había empezado a salir y era de la guerrilla esa fiesta te voy a decir era para rescatar fondos de la guerrilla así la net pero este pues si nosotros íbamos por billetes y este me acuerdo que fuimos a tocar llegamos temprano dijeron que querían que llegáramos temprano porque va a ser toda la noche y así fue pues ya en la mañana que nos íbamos a venir este me acuerdo que cargamos los aparatos y en el camión porque el hombre solo solo manejaba el camión no andábamos metiéndose a cargarlo y cargamos los aparatos y ya nos veníamos y ocurrió algo allí chistoso esa vez este dice un uno un maestro de los que de los que de allí pues que que estaba en ese pueblito no me acuerdo como se llama el pueblito ya allá por cerca de 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 como se llama este pueblo de me acuerdo como se llama cerca de de ciudad barrio cerca de allí de ciudad barrio un pueblito no me acuerdo como se llama y dice el hombre cuando ya nos subimos al carro y nos iba adiós adiós acabados los dijo los dijo el maestro a estos y el bajista que era igual que yo que solo sonado andábamos solo solo tragueado andábamos el bajista del cojo y yo me acuerdo de acá de siempre me acuerdo de esa pasada que que antes no lo mataron y mirad que todo aquel montón de gente con fusiles pistolas escopetas y era de ellos la fiesta pues pues y a la guerrilla a la guerrilla y fue una de las últimas fiestas que fuimos a hacer porque después este fuimos a hacer una ya la última fiesta que estás hablando que fue como en el 80 yo creo que no este fue como en el en el propio 70 creo que fue 75 por ahí a deber si 76 veníamos de 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 la unión y y nos pararon y entonces este los pararon y nos bajaron del carro a todos y vos que traes y empezaron a voltearnos y a voltearnos y a voltearnos y este ya pues si ya fue como en el 78 y 8 eso porque yo me acuerdo que ya no bebía y había había este ajustado como ya no bebía me aguantaba el dinerito había comprado mi relojito y ahora qué sentimiento me lo quitaron un relojito que me había costado como 60 colones en aquel tiempo que me dolió que me lo zafaran de la mano aquellos caras y lo verdad que yo nunca había tenido reloj y me lo robaron los guerrilleros y me sacaron todas las bichitas que andaban en la bolsa este es jodido y entonces ya de entonces fue que dijo el maestro no dijo ya no se puede andar en esto dijo los van a matar en una de esas porque ya nos habían ya nos habían desvalijado una vez que veníamos de San Salvador también en el playón los habían desvalijado los mismos guerrilleros y ya la mayoría se murieron ahí solo en los llanitos lo han quedado Pedro Ramos y yo y ahí de los de los llanitos que hemos quedado vivos y el dueño que él vive allá en San Francisco creo que vive en San Francisco creo que vive él y un hijo de él que también era músico él se había hecho músico el muchacho y cantaba tocaba la guitarra y cantaba y por eso lo hemos quedado ya ya se murió murieron todos eran como voces y eran bastantes y no es que son violines y trompetas así y cinco de 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 siempre siempre hicimos fiestas tocamos allí muchas veces el señor de la hacienda siempre acostumbraba para los días de navidad o sea treinta y uno o veinticuatro de 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 el pagaba la música era abierto para todo el público para toda la el cautón ahí este si este si y como en ese tiempo no había celulares ni nada por el estilo papelitos mandaban papelitos mandaban y me acuerdo yo que que como yo desgraciadamente no sabía leer y mi amigo de confianza era Héctor así que los papelitos que me llegaban primero me llegaban a mí después los llevaba a mi amigo Héctor que me los leía y a ver qué me decía y ahí dice que te esperan allá atrás de la escuela que te esperan